Hola a todos, hoy vamos a explicar un poco la posición de conducción de una moto de enduro en tema en curvas, un poquito de trialera, subidas, bajadas, como tenemos que ir con el cuerpo colocado. Empezaremos cuando por ejemplo hacemos curvas que son curvas cerradas de una crono, la posición donde nos tenemos que sentar, vemos que la moto es larga, pues para girar mejor nos tenemos que colocar adelante, esta sería una posición con la pierna sacada para hacer una curva bastante cerrada, porque así la moto gira mucho mejor. Cuando son curvas más rápidas nos vamos colocando un poquito más atrás, con otras más abiertas más atrás, siempre para que tenga la rueda de atrás tracción, cuando son lentas, adelante. Una cosa importante también, cuando son rectas, subidas, bajadas, tenemos que colocar el peso atrás, ¿vale? Cuando son rectas para que traccione, dejar la rueda de adelante flotando, que no se clave nunca, y atrás que la moto no patine, que traccione muy bien. Los pies bien puestos en las estriberas, nunca llevarlos abiertos, porque es muy peligroso, se nos puede enganchar en cualquier piedra, en cualquier raíz, ¿vale? Entonces los pies, las puntas colocadas adentro, colocados a tal, los brazos semiflexionados, las piernas y librando el peso de adelante. Sería pues para ir en una recta, con baches, una subida, una bajada, una trialera para abajo, ¿no? Para que no se nos levante de atrás. Una manera de subir los escalones, pues es, nos ponemos, vamos de atacarlo, vamos así un poquito derechos, y sería con la rueda de adelante dar un golpecito de gas, darle en la esquina de arriba del escalón, y así la moto ya sube muy fácil, ¿vale? Lo que no podemos hacer es llegar rápido y darle abajo en el escalón, porque no haremos nada, la moto se quedará abajo y el cuerpo saltará, nos caeremos, y tampoco hacer como un caballito, porque daremos con el chasis y tampoco subiremos. O sea, es todo un poquito de tacto, con el embrague, con el gas, un golpecito, darle arriba en el escalón, y la moto ya sube fácilmente. Bueno, pues también es muy importante el tacto del gas, ¿vale? La tracción la tenemos en la mano y lo que no podemos hacer es ir con marchas muy cortas, ¿no? Siempre en el enduro, pues hay agua o aunque esté seco, puede haber cronos de hierba, y entonces la marcha, el cambio es muy importante. Tenemos que ir con una marcha óptima, que la moto, pues notemos que tiene fuerza, pero que vaya traccionando. Tenemos que ir con una marcha corta en segunda y eso, porque traccionará mucho y nos quedaremos en cualquier trialera, la rueda de atrás patinará y nos subirá. Sentados más o menos en medio, que notemos que atrás tracciona, ¿vale? Si nos sentamos muy adelante, irá bien para que no se levante de adelante y nos dé la vuelta, pero también perderemos toda la tracción en la rueda trasera. Entonces, pues, un poco ahí en medio, jugar con el gas, con el embrague y con el peso de la moto. Después, las maneras de coger las manetas de freno, con un dedo o con dos. Lo que no podemos hacer es hacerlo con toda la mano, con los cuatro dedos. Entonces, no estamos cogiendo bien el manillar, o sea, solo lo cogemos con un dedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!